Adelante. Con su venia, Presidenta, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros legisladores, público que hoy nos acompaña, medios de comunicación. Hoy subo a esta tribuna a presentar una iniciativa en términos del artículo 51, fracción segunda de la Ley Suprema del Estado, así como el artículo 28, fracción primera de su reglamento. Los que suscriben el documento, la diputada Araceli Casasola Salazar, la compañera Claudia González Cerón y el de la Voz, diputado Omar Ortega Álvarez, venimos a presentar una iniciativa que tiene como fin decretar, derogar, perdón, tiene como fin adicionar un inciso C al artículo 93 de la Ley del Trabajo de los Servidores del Estado y Municipios, así como la modificación a la fracción 19 del mismo artículo 23 y la adición de una fracción 7 o séptima al artículo 95 de la misma Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Esta propuesta que presentamos el día de hoy tiene como objeto regular el acoso laboral. Si bien es cierto, ya en este mismo artículo 93 se ve el término de acoso sexual, como estigamiento sexual, no incluye el acoso laboral, que en otras latitudes se conoce con el nombre de booming, que no es otra cosa más que el acoso laboral, psicológico, moral, que tienen los trabajadores al servicio del Estado y del municipio. ¿En qué consiste esta propuesta? Primero es en diferenciar de manera clara lo que se conoce como acoso sexual, hostigamiento sexual con el acoso laboral, que es cuando hacen acciones para afectar la dignidad y el respeto de las personas, con vejaciones que van en contra de su identidad, de su preferencia sexual, de su preferencia religiosa, de su etnia, del color de su piel, de todo lo que tenga como objeto desnotar y generar un menoscabo en la dignidad de las personas. Eso lo podemos ver de tres maneras muy claras, lo que se conoce como el acoso horizontal, que es entre los mismos compañeros de trabajo, del mismo nivel, el acoso vertical descendiente, que tiene que ver donde el mayor jerárquico hostiga o acosa laboralmente a uno de menor rango, o en su caso, que son menores, pero también vertical descendiente cuando es de un trabajador de menor rango jerárquico. Y esta, la intención es muy simple, si es necesario rescindir el trabajo sin responsabilidad para el trabajador, o en su caso, para la institución. Partamos de la base que este tipo de acoso, de hostigamiento hacia las personas, generan menoscabo en su dignidad y temas moral que a veces lo llevan más allá de las relaciones laborales, y ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, y en algunos casos no solamente es con la pérdida del trabajo, sino hasta con el suicidio de las propias personas. Por ello es que hoy presentamos esta reforma a la fracción 19 del artículo 93 sin la adición del inciso C, así como la fracción séptima del artículo 95 del área del trabajo de los servidores públicos de los estados y municipios. Y en razón de tiempo solicito, presidenta, que se integre, integra esta versión en el diario de los debates. Es cuanto.